hola buenos días buenas tardes o buenas noches hoy viene el jardinero a podar ese árbol que se le cayeron las ramas así que estoy haciendo un recorrido vamos a ver cómo va a quedar el antes y el después el presupuesto no me alcanzó para que me le viniera a podar las ramas las primeras cinco ramas de ese grandote que está ahí y le corte toda esa parte que está doblando hacia allá y también quería que me podara ahí pero el presupuesto no alcanzó para más para lo único que me alcanzó el presupuesto fue para cortar estos dos pinitos de ahí que se secaron y esta rama que va para allá porque este esqueleto de tronco de árbol no lo voy a cortar para que por ahí se enrede mi uva que acabo de plantar pero nada más la rama que está cayendo hacia el vecino esa pequeñita de ella es la única que va a cortar y en esta parte que está ahí me va a dejar todo las ramas que cortan tienen una máquina que le dicen chipper que le meten las ramas y lo hace como las muele así que me va a dejar las ramas todo me lo va a poner aquí para que yo lo use como acolchado lo único que me dijo que no me iba a dejar era los pinos que se secaron solos que porque por si tienen alguna enfermedad o algo no se quede aquí y también me dijo que cada vez que necesite mucho le hable y como él a eso se dedica a andar cortando árboles él me me regala todo el que yo quiera y me va a regalar del bueno ya le dije le especifique que no quiero de eucalipto y tampoco quiero de palmas y me dijo que perfecto ah ah ¡Oh! Miren, así es como quedó. Ya se fueron los muchachos jardineros y así este año, este verano le va a dar mucho sol a esta yarda, pero como es un árbol que crece muy rápido le van a salir muchísimos retoños de todo eso, así que no me preocupa mucho que esté tan cortado, va a haber mucho sol y mucha oportunidad para que los árboles frutales que tengo alrededor aprovechen todo ese sol. También ya se fueron los dos pinitos secos que estaban ahí y la rama que quedaba para el vecino. Y me quedé con todo esto, que es poco. La verdad yo creí que iba a ser más, pero es muy poco. Ya sé dónde lo voy a poner, ya le encontré el lugar. Así que poco a poco lo voy a ir usando. Me encantó lo que hicieron los muchachos. Miren, lo acomodaron bien. Y aquí está, no va a estorbar para nada. Bueno, y aquí se acabó esta historia del árbol que estorbaba tanto. Gracias por mirar este video. Los veo muy pronto, donde les voy a ir enseñando en qué voy a usar todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.